Los delincuentes armados asaltaron una pollería. El vigilante pudo hacerles frente a estos zampones que ingresaron al negocio y puestos a todo. Ahí las imágenes dan cuenta de este escenario. Tras reducir al personal de seguridad, se apoderaron de las pertenencias de cada uno de los comensales. Luego llegaron hasta la caja registradora y se llevaron todo el efectivo producto de la venta del día. Tras esto, por supuesto que emprendieron la fuga. ¡Suscríbete al canal!